Así que yo le estaba dando mucha importancia a esto y ahora no he venido así un poco franco. Por eso, me había puesto aquí una de estas que pone aquí la banderita esta española, que no lo he hecho con algo, el de Vox y el PP no han respondido en el estado, pero es que les he enseñado lo que pone aquí con esto de la banderita, y que pone que dice, a mierda, por la bandera. En el sentido de que por una bandera no voy a luchar ni a tal, con que luche por mi vida ya está, y con que hagamos esto cada uno de nosotros, me parece que ya bastante tenemos, porque en relación con esto de la política, y ya termino, con el espíritu con el que yo os había convocado, es precisamente el de que en español muchas veces dice, algunos de mis ancestros decían, cosa de la política es que, mira, fíjate, la palabra madre es una palabra muy noble, pero le pones la palabra política al lado y la conviertes en suegra. Y entonces, frente a esto, resulta que yo que, como odiaba el tema del inglés y los americanos y todo esto, les dije, bueno, pues para saber más que vosotros que estudiar hielo, latín, hebreo, etc. Y eso pues lo hice de lenguas muertas, claro, y ahí estoy. Que me di cuenta que Aristóteles, pues cuando decía que zoon politikon, zoon, zoon, animal, y politikon, y traducido eso de manera libre y amplia, es el que organiza la convivencia, el que organiza la convivencia. Qué bonito, qué precioso, ¿no? Y con ese ánimo, con ese espíritu, que yo le llamo eso, acogida amistosa, acoger amistosamente, es decir, darnos verdaderamente la bienvenida. Y así, con estas palabras, os lo agradezco y os despido también. Si tiene el público alguna pregunta o cuestión, pues aquí los tenéis. Yo he venido aquí para echar unas risas, pero me voy a decir algo, me voy a enseñar. Ya pedí a los presentes que hagamos una colecta económica. ¿Y para qué? Rafa Ubal es más político, no tiene esa subida de salario como el resto. Rafa Ubal no es Esteban, no mete un puto libro. Y lleva diez años con la misma corbata. Rafa Ubal no es Esteban. He tenido la suerte de trabajar aquí en Rivas, no sé de Rivas, una temporada que empieza diaria a través de Riva Madrid, la tercera municipal. Hice algo apareciendo en Madrid durante cuatro meses, aquí está solo un mes, y me ha gustado más en la temporada que he estado aquí en Riva Madrid. Creo que he tenido unos compañeros, me han enseñado, me han ayudado, los he encargado, me han sido muy cabrones, pero echan falta algún equipamiento de lo que me ha dado. Echan falta, por ejemplo, de la Navidad para los lunes, que va a la semana, va a la cara, porque va a la energía a los trabajadores y hasta luego. A ver si llegas a la Navidad y me decís que es una bruta para los lunes. Bueno, pues sí, deciros con una frase de Mafalda, que tiene mucho que ver también con el buen espíritu de la política. Decía Mafalda, no fuera por todos, nadie sería nada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.